No, 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 esa no Ay Dios No, no, esa no ¿Qué pasó? La otra, la otra La otra Ay, les llamó la emoción a los muchachos Bueno, bueno, lo más chistoso que ya viene Esto es el mundo hay que hablar Dios mío, qué vamos a hacer Bueno, lo que les decía hace como 15 minutos ¿Ya ves? Bueno, esta canción Muchachos, pónganse series, por favor Las oímos como estandarte Hace nueve años, casi nueve años De nación de esta orquesta Lleva su nombre Y de verdad, se las vamos a dedicar con mucho cariño Y mucho agradecimiento Porque nueve años se dicen fácil Y de verdad que Sin todos ustedes, nada de eso sería posible Así que, muchísimas gracias El aplauso de nosotros para ustedes Por apoyar este proyecto Y todos los proyectos Todos los proyectos nacionales Un millón de gracias A los organizadores Y a los patrocinadores De este maravilloso evento El encuentro sonero En nuestra casa del agua Un millón de gracias En nombre de Yanbeque Por habernos invitado Habermos considerado Para regalarle a la gente Un poquito de nuestra música Y un mucho de nuestro corazón Con esto nos despedimos Para todos ustedes Yanbeque ¡Gracias! 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 M.G.S.E. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!